Hola, ¿te gustaría aparecer en Personas Cetáceas? En Malmota estamos celebrando el Mes de los Cetáceos porque hace un año estrenamos el primer capítulo de Macaí Así que queremos celebrarlo contigo y queremos que tú aparezcas en el último capítulo de la segunda temporada como otros ya lo han hecho Para participar solo debes comentar en el capítulo 11 de Personas Cetáceas y decirnos qué te pareció el capítulo y además usar el hashtag Mes Cetáceos Así vamos a saber que estás participando y si quieres aumentar tus posibilidades de ganar entra a nuestra fanpage y comparte con tus amigos la publicación del capítulo 11 de Personas Cetáceas Haremos un sorteo entre los comentarios de YouTube y los compartidos de Facebook para elegir al ganador del concurso y que aparecerá como extra en el último capítulo de esta temporada Y como unos segundos de aparición no pueden ser suficientes además el ganador va a estar invitado al live stream que haremos después de estrenar el último capítulo de Personas Cetáceas El ganador será anunciado este 15 de noviembre en nuestra fanpage Así que atentos Sí, nos vemos también el 29 de noviembre que es donde va a ser el estreno del último capítulo de Personas Cetáceas No olviden suscribirse para estar atento de todos los detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!